de la ciudad de Medellín. Alrededor de 400 animales han sido rescatados por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Medellín en lo corrido de este año 2021. Las comunas donde más se han presentado emergencias son La América y Estadio. Gatos y perros atrapados en muros y techos, zarigüeyas en tejados y aves enredadas en árboles son los hechos más recurrentes que deben atender los bomberos que durante este año han rescatado a 393 animales. El reporte llega a la línea de emergencias 123, de inmediato es direccionada a la estación más cercana y se despacha la tripulación. Al llegar al sitio hacemos una evaluación completa en qué condiciones se encuentra el animal y procedemos a hacer el rescate. Cuando realizamos el rescate del animal, si el dueño se encuentra presente, se lo entregaremos a él dándole algunas observaciones o algunas recomendaciones. En caso de no estar el dueño, el animal rescatado es entregado a la autoridad ambiental. Durante abril y febrero, con 50 y 46 emergencias atendidas respectivamente, son los meses en los que más se han registrado emergencias que involucran animales. Trabajamos de manera articulada con las autoridades ambientales para darles un trato especial, pero sobre todo integral a estas mascotas que nosotros ayudamos a rescatar. Reptiles en vía pública y semovientes que presentan complejidad para ser atendidos son otros de los casos con mayor recurrencia. Las comunas Estadio con 34 casos y la América con 31 son los que mayores alertas han generado a la línea 123. Música